Saben, el programa Fomilenio II es un programa de 365.2 millones de dólares, de los cuales 277 provienen de una donación del gobierno de los Estados Unidos de América a través de la Corporación Reto del Milenio. Y por otro lado, 88.2 millones que son la contrapartida establecida en el convenio aportado por el gobierno de El Salvador. El programa Fomilenio II es un programa que, como todos los programas financiados o cofinanciados por MCC, tiene como objetivo principal reducir la pobreza a través del crecimiento económico. Y en el caso específico de El Salvador, la meta establecida fue incrementar la productividad y la competitividad de El Salvador en los mercados internacionales. El plazo para la implementación del convenio es de cinco años, como todos los convenios financiados por MCC, y la implementación comenzó el 9 de septiembre de 2015, de manera tal pues que la fecha de finalización estaría para el próximo 9 de septiembre. Quiero informarles que antes de que apareciera la pandemia del COVID-19, el convenio de El Salvador presentaba un nivel de avance superior al promedio de los convenios ya finalizados con otros países cuando se encontraban en el trimestre 18 de implementación. O sea, que íbamos arriba del promedio de los convenios ya finalizados. Sin embargo, como consecuencia de la pandemia, ha habido atrasos por más de tres meses, especialmente en los proyectos de infraestructura. Queremos decirles que esta es una situación que al haber afectado a todo el mundo, ha provocado que no solamente el gobierno de El Salvador, sino que los gobiernos de todos los países beneficiados con convenios, han solicitado al gobierno de los Estados Unidos una prórroga. Esa prórroga ha seguido su proceso político, ha sido aprobada por la Cámara de Representantes y en estos momentos se encuentra pendiente de su aprobación por parte del Senado de los Estados Unidos, cuyas sesiones se reabren el día de mañana 8 de septiembre. Mientras tanto, MCC ha autorizado para que las obras pendientes del programa Fomilenio II puedan seguir siendo ejecutadas con los fondos de contrapartida del gobierno de El Salvador. Ahora bien, de los 88.2 millones de fondos del gobierno de El Salvador, más la devolución prevista de impuestos, ¿verdad? Hasta la fecha todavía no han sido colocadas en el presupuesto 70 millones de dólares que son indispensables para poder continuar las obras. De estos 70 millones, 55 millones, como ustedes se habrán dado cuenta, fueron incluidos dentro del préstamo de 250 millones ya contratados por el Banco Interamericano de Desarrollo. O sea que prácticamente son fondos que ya están depositados en el Banco Central de Reserva y solo hace falta que se haga la reforma presupuestaria para poder ser trasladados a Fomilenio. Si estos 55 millones no se incorporan al presupuesto, a más tardar el próximo miércoles 9 de septiembre, Fomilenio II se vería obligado a suspender los contratos que dejarían sin terminar 36 obras de infraestructura, donde están 23 centros escolares, 7 relacionadas con la facilitación del comercio, 2 plantas de tratamiento de aguas residuales, 2 sistemas de agua potable, un bypass, un sistema de riego. Adicionalmente, se afectaría el equipamiento de un comité sectorial de formación técnica y profesional. También se frenaría la fase final de formación y certificación de aproximadamente 200 técnicos en diversas especialidades de aeronáutica y también habría que suspender los contratos correspondientes a la finalización de dos consultorías sobre asocios públicos privados. Es por eso que nosotros confiamos en que los diferentes grupos parlamentarios y el gobierno se pondrán de acuerdo para que la reforma presupuestaria requerida sea aprobada y sancionada a más tardar el próximo miércoles 9 de septiembre para evitar así el escenario catastrófico que significaría dejar estas obras e intervenciones sin terminar. Finalmente, en nombre de todo el personal de Fomilenio, quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a la Corporación Reto del Milenio y el gobierno de los Estados Unidos por todo el apoyo que nos está brindando a fin de que en medio de estas dificultades que enfrentamos podamos asegurar una finalización exitosa del convenio. Muchísimas gracias. Estamos a las preguntas para llegar a esa cargo de Goberia y Mante. ¿Qué hay en el mundo? Gracias. En otra ocasión donde hablábamos de los profesores de este tema, yo le preguntaba por qué estos compromisos no se incluyeron en el presupuesto general de la Fomilio. De ahí establece que se incluyen. Hay incluso una resolución de la sala para que se incluyen todos los casos de la Fomilio. No sé por qué se creo tanto de los resultados de la Fomilio para que se pudiera administrarlo. Lo otro es sobre las declaraciones que le ha dado un ejercicio de la Fomilio 25 que está con el proyecto de la Fomilio, la Fomilio, la Fomilio y la Fomilio. ¿Cómo se ha manejado el tema? Nueve éxitos y los ejercicios de la Fomilio a pesar de las soluciones de la sala. Entonces, ¿qué tanto precio podría tener este tema mañana cuando se retomen las dos sesiones o si se aprueba o no, o no, o no? Y la tercera, ¿qué tan un poco uno puede llegar a hacer? Porque ya no hay un poco de finalista. Entonces, si se le hace, se le puede explicar todo. Y como el profesor aquí ya no son lejos, que tiene que pasar a diario, ¿cómo sería el profesor? ¿Qué es la aprobación? Con relación a la primera pregunta, en realidad no seríamos nosotros, llamémosle así, la instancia más apropiada para responderla. Nosotros enviamos la solicitud oportunamente para la asignación de los fondos, pero obviamente la aprobación del mismo se requiere de una interacción entre el órgano ejecutivo, que es el que presenta el presupuesto, y el órgano legislativo, que es el que lo aprueba. Nosotros cumplimos como administración haciendo un envío oportuno de la solicitud de los fondos que necesitábamos para completar el convenio. En relación al segundo punto, lo mismo, ¿verdad? En realidad es una respuesta que creo que tiene mucho más que ver, pues, o sea, en este caso con MCC, ¿verdad? Para nosotros, pues, o sea, lo importante es asegurar que estábamos en una etapa de implementación exitosa, teníamos todas las armas para poder terminar a tiempo, ¿verdad? Las intervenciones, de hecho, para nosotros solamente una obra, creíamos nosotros, que tal vez se podía pasar unas dos semanas después del 9 de septiembre, pero lamentablemente, pues, ocurrió esta situación inédita y por supuesto, pues, que esto es lo que nos ha colocado en esta situación. Finalmente, perdón, la tercera pregunta, ¿verdad? Vale, de nuevo, es decir, vaya, para nosotros, o sea, en realidad, lo ideal sería que el Senado pudiera tomar una decisión entre martes y miércoles, ¿verdad? Porque el miércoles termina en la fecha de finalización del convenio. Si no lo es, también va a depender mucho de la legislación interna de los Estados Unidos y que aún, si una vez se apruebe, puedan a nosotros otorgarnos, por ejemplo, una retroactividad. Pero como digo, eso depende más de la legislación interna de los Estados Unidos. Para nosotros, por eso hoy, mientras tanto, la urgencia más importante es la incorporación de estos 55 millones que ya están aprobados en el préstamo del BID al presupuesto de manera tal pues que no nos veamos en esa situación que como alta administración sabemos que no podemos evitar y es tener que suspender esos contratos a partir de del 10 de septiembre. del 10 de septiembre. ¿Nosotros no le decimos nada a ustedes porque no incluyeron a las empresas y a las empresas? No, o sea, como le digo, nosotros, nosotros hemos hecho las gestiones, nosotros hemos inclusive enviado notas de correspondencia, hemos tenido reuniones con los diferentes grupos parlamentarios, ¿verdad? Nosotros creímos después de que se aprobó o se hizo la segunda aprobación o la ratificación del préstamo de 250 millones que estábamos prácticamente pues a día de resolver este problema y como ahora estamos a dos días nada más ya nos hemos visto obligados a decir, miren, o sea, nosotros la verdad que somos optimistas en que sabemos que los diferentes grupos parlamentarios y el gobierno de El Salvador van a poder responder positivamente para que sigamos adelante. Javier Fueyana de la provincia de Granistía que pedimos por favor preguntas en lugar en el 5 días gracias igual no sabía saber en caso que no que no se dé la prórroga ¿qué pasaría? y nosotros con la asignación de fondos se dice que son 55 millones que ya se consiguieron con el préstamo pero son 70 millones los que tiene que poner el Salvador ahorita entonces ¿qué pasa si no se ponen los otros 15 millones? o sea, ¿siempre hay un peligro o no? No, estamos hablando de dos situaciones llamémosle así complementarias ¿verdad? pero distintas la primera está relacionada con los fondos de contrapartida del gobierno ahí nos hacen falta 70 millones 55 que ya están incorporados decíamos dentro del préstamo y ahorita lo único que estamos nosotros en como una situación de máxima urgencia es la incorporación al presupuesto de esos 55 millones que harían pendientes 15 millones adicionales ¿verdad? que ya tenemos nosotros conversaciones con los diferentes grupos parlamentarios con el gobierno con el ministerio de hacienda a efecto de que de otros préstamos que están en proceso de negociación de ahí puedan provenir esos 15 millones de dólares adicionales si no se obtuviera la prórroga pues en realidad nosotros lo único que tenemos es como herramienta lo que señala el convenio y el convenio lo que señala es que todos los recursos que no que no se logren ejecutar de la donación tienen que ser complementados por el gobierno beneficiario entonces esa es la situación pero nosotros estamos hoy por hoy fundamentalmente pues en espera de las dos cosas ¿verdad? por un lado de la pronta incorporación casi que inmediata incorporación ¿verdad? de los 55 millones y ojalá pues que entre mañana y pasado mañana pudiera haber también alguna buena noticia con relación a la prórroga pero de los fondos de MSC nos queda nada por desembolsar no, no es decir nosotros básicamente estaríamos en una o sea nosotros creemos que de la donación de 277 millones el presupuesto que tenemos es que vamos a terminar de ejecutar el 90% de los recursos que son aproximadamente 249 millones un poquito más de 249 millones o sea que tendríamos alrededor de 27 millones y un poquito más que eso es lo que eventualmente se podría perder si no se otorga si no se obtiene la prórroga César López André Buenas tardes también gustaría saber cuáles cuántas es la cantidad de proyectos que quedarían precisamente sin ejecutarse de no existir una prórroga del convenio y también ustedes van a tener más acercamiento con los diputados y los caballos se reúnen la Comisión de Hacienda ustedes estarían con ellos para poder ver las posibilidades que existen inicialmente se hablaba de un dictamen favorable parcial pero esto desde la Asamblea Legislativa el Ejecutivo ha dicho que no entonces en este infase ustedes podrían mirar para que se pueda aprobar a menos un dictamen favorable en el caso no haya apoyo para la asignación de empresas o los 250 millones sobre la cantidad llamémosle así de intervenciones nosotros más o menos hemos estimado que sería aproximadamente 40 ya decía que incluye 23 centros escolares 7 relacionadas con facilitación de comercio 2 plantas de tratamiento de aguas residuales 2 sistemas de agua potable un bypass un sistema de riego el equipamiento de un comité sectorial de formación técnica y formación profesional perdón de educación técnica y formación profesional y la formación y certificación de más de 200 técnicos que están en la etapa final ¿verdad? técnicos aeronáuticos y además dos consultorías de asocios públicos privados ¿verdad? ahora por supuesto miren nosotros tenemos y hay que decir la mejor de las relaciones con los diferentes grupos parlamentarios ellos conocen muy bien nuestra situación por eso yo les digo nosotros lo que estamos haciendo es básicamente apelando ¿verdad? a que llegue con la mayor prontitud posible a ese acuerdo que es necesario entre el ejecutivo y el legislativo para poder obtener para poder disponer de sus fondos a partir del próximo 10 de o sea que sean aprobados más tarde el 9 para poder disponer de ellos del 10 de septiembre en adelante vamos a finalizar entonces la conferencia agradecemos su presencia gracias